Hola amigas y amigos droneros, hoy os traemos una prueba con la Pluetti EB3A Como pudisteis saber los que visteis el vídeo en el que os mostrábamos esta batería externa en dicho vídeo os mencionamos que tiene un sistema de carga UPS y que este sistema de carga lo que hacía era permitirnos usarla como SAI y eso es lo que queremos probar hoy, queremos probar que tal se comporta como SAI así que vamos a hacer la prueba con tres impresoras, una de tamaño pequeño, otra de tamaño mediano y otra de tamaño grande y de esta forma podremos comprobar que tal se comporta esta Pluetti EB3A como SAI como siempre os decimos si queréis que realicemos cualquier prueba solo tenéis que dejarlo en los comentarios y nosotros intentaremos realizarla si es posible también os dejaremos un enlace de compra en la descripción del vídeo y no me voy a demorar más así que ¡DENTRO VÍDEO! Bueno, como le adaptamos la EB3A a la corriente y a esta conectamos la impresora vamos a encender la impresora como veis aquí se ha activado ya el modo UPS vamos a enchufarla y conectar la impresora vamos a darle corriente y vamos a introducir el filamento para comenzar la prueba vamos a encender los LED para que se vea cuando cortamos la corriente bueno, ya llevo un ratito imprimiendo ya he hecho un trocito del cubo de calibración o sea que vamos a cortar la corriente a ver como actúa la Pluetti EB3A cortan los LED y todo apago y como veis se ha ido la luz y la Pluetti nos pone que hasta a los 115W que nos está consumiendo nos va a durar 2 horas con 20 la batería ya que tenemos 2 horas con 20 de salvación para que vuelva o no vuelva la luz vamos a dejar un ratito imprimiendo hasta que termine el cubo bueno, pues como veis la primera prueba ha salido genial está casi terminando y nada cuando ha habido corte de luz no ha habido ningún problema vamos simplemente para ver que todo continúa igual hace la simulación de que nos vuelve la luz volvemos a conectar la luz si en la pantallita no sé si habréis apreciado se pone en modo UPS si no os lo mostraremos en la siguiente prueba para que la veáis mejor y ahora está cargando otra vez la Pluetti y la impresión sigue sin inmutarse o sea que ahora vamos a hacer una prueba con la TIGERI Genius Pro y a ver que tal bueno, ya tenemos otra impresora preparada la Artillery Genius Pro así que vamos a conectar el Pluetti a la toma de corriente hemos estado descargándola un poquito vale, ahora está cargando ahora enseguida se activará el modo UPS ya veis, ya veis se activa el modo UPS en la pantalla y ahora vamos a la impresora y vamos a ejecutar el archivo que queremos imprimir confirmamos y que comience la impresión bueno, pues la dejamos aquí un ratillo ese calibre y comience la impresión seguimos luego bueno, como veis la Pluetti B3A está ahí al 100% de batería y vamos a cortar la corriente voy a ello veréis que se cortan los LED y todo como antes así que corto la corriente ya como veis se ha quitado el UPS de la pantalla ahora lo veréis mejor que antes y la impresora sigue sin problemas nos pone que con este gasto de 115W 120W tenemos para alrededor de 2 horas 2 horas 20W depende si está calentando o no la cama podemos quedar en aumenta o disminuye este tiempo bueno, ya aprovechando que tenemos la impresión vamos a terminar a ver que tal que tal acaba luego volveremos a poner la corriente bueno, ya está bastante avanzada la impresora nos queda un 87% de batería o sea que más o menos para 1 hora y 9 casi 2 horas de impresión así que vamos a devolver la corriente para que veamos como se activa otra vez el modo UPS doy a la corriente ahí se han incluido los LED os habréis podido comprobar que hay ahora la corriente y ahora en la pantalla se conecta el modo UPS y así ya está hasta el final vamos a dejar que termine y después vamos a probar con la Nikubi Predator de 370-380mm bueno, ahí tenemos la Bulloity en modo UPS cargando y ya estamos preparados para imprimir en la impresora más grande que tenemos que es la Nikubi Predator así que vamos a darle a imprimir bueno, pues ya estamos por el 30% o más del 30% de la impresión por el 35% no sé si se apreciará ahora cuando cortamos la corriente que se apagarán también los LED igual en la parte superior de la HL imagen se ve ahí un poquito de los LED así que voy a proceder a apagar la corriente veis que la batería está cargando todavía quedan unos 10 minutos de carga bajo el 97% y el modo UPS está activado vamos a cortar la corriente ahora ya hemos cortado la corriente se ha desactivado el modo UPS ya veis que ya no está cargando el modo UPS pero sí está dando corriente a la impresora y en ningún momento se ha pausado la impresión es simplemente nada pues nada, ya que estamos haciendo esta picitita vamos a dejar que termine pero bueno antes de nada podéis ver que el tiempo de utilidad de la Bulloity es menor que con las otras impresoras según el consumo que esté teniendo la impresora nos da entre una y dos horas de autonomía o sea que tendríamos una o dos horas para que nos devuelva la corriente ahora mismo estamos haciendo una piecita pequeña no necesitamos tanto tiempo y nos hubiera salvo ya sabéis que la mayoría de impresoras ya tienen la protección contra el corte de corriente aunque dependiendo de donde se quede el corte muchas veces nos puede fastidiar la pieza y no nos vale esa protección entre las impresoras o sea que si tenéis un SAI una Bulloity de estas si tenéis la impresora en un sitio que tenéis muchas cortes de corriente pues nada vamos a dejarla de aquí bueno amigos ya habéis podido ver esta Bulloity M3A funciona perfectamente como SAI gracias a este modo de carga que trae UPS o sea que si la tenéis y la queréis usar como batería externa padrones o para cualquier otra cosa podéis utilizarla perfectamente como SAI estáis totalmente protegidos del corte de corriente y encima os da autonomía por unas cuantas horas dependiendo del tamaño de impresora que tengáis ya que en impresoras pequeñas tenemos menos consumo entonces tenemos más autonomía así se nos va la luz y en impresoras de gran tamaño tenemos menos autonomía pero estamos salvados también si tenemos algún corte de luz lo más normal es que estos cortes no sean muy prolongados o sea que seguramente estemos a salvos con una Bulloity como SAI ya solo recordaros si queréis que hagamos cualquier prueba dejadnoslo en los comentarios también recordaros que os dejamos un enlace de compra a esta Bulloity y ya solo despedidme hasta el próximo vídeo pero antes pedidme el me gusta que tanto nos ayuda así que hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.